Para lo que me hicieron, a mí se me hizo muchísimo, muy caro. Tenía hambre. Buenos días, preciosas. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy estamos a 2 de noviembre. Del 2020 y hoy estamos celebrando el Día de los Muertos. Hoy estamos recordando a nuestros fallecidos, a los que están allá, que se nos adelantaron. Qué día tan bonito, pero a la misma vez es un poco amargo, ¿no? Tener que recordar todo eso. Ayer ya ni les conté que hoy tengo cita para que me pinten el cabello. Usualmente voy súper mega tarde. ¿Mega tarde? Sí, aparte siempre. Pero usualmente siempre voy mega, mega lejos a que me corten el cabello, a que me lo pinten o me lo tiñan y toda esa onda. Siempre, chicas. Esperen, me siento que estoy sonyendo. Esta vez quise tratar a otra persona que está cerca aquí de donde yo vivo. No está así que digamos cerca, cerca, pero sí. O sea, no a una hora, porque la otra está a una hora de aquí. Decidí ir aquí, cerca. Y pues a ver qué sale, muchachas, porque sí estoy media nerviosa. Sé que donde fui hicieron un buen trabajo. No que digamos, guau, qué padre, ¿no? Un súper mega, mega corte o tinte, no. Porque sí, ustedes vieron en ese vlog, yo no salía así que digamos súper, súper contenta. Pero él igual, ya me hacía falta un retoque, un cambio. Y entonces estaba feliz. Pero en realidad no me había gustado y por eso busqué ese salón tan lejos. Muy, muy, para mí, para lo que me hicieron, a mí se me hizo muchísimo, muy caro. Para lo que a mí me hicieron, se me hizo muy caro. Porque literal la muchacha nada más, señora, nada más me hizo highlights. No me puso tinte de base como base. Solamente puso bleach y luego le puso un toner. Es todo lo que hizo. No le puso tinte, no le puso absolutamente nada más que bleachó y toner. Entonces, para mí, eso se me hizo como que sí fue un poco más de lo que yo esperaba. El precio que, ni les voy a decir por qué. La verdad que se me hace algo. Se me hizo demasiado dinero para mí. Porque en Chicago, por decirlo así, te hacen un trabajo, un trabajazazo, ¿no? Yo he visto, yo he visto, yo he visto. Por 200 dólares, máximo. Yo he visto, en los lugares que yo he visto y que son unas chicas bien, que de verdad saben lo que están haciendo. Y aquí, de verdad, por lo que... Y no me hizo en toda la cabeza porque me dijo, nada más te lo voy a hacer arriba. No, no, o sea, ahora que me pongo a pensar, fue un robo. A mi hermana sí le dejaron bonito su cabello, sus extensiones, pero a mí no, a mí no. Entonces, voy a otro lugar, muchachas, que está aquí cerquita, es que estoy nerviosa porque, al igual como soy hispana, mi cabello tiene mucho como matices rojos. Como, sí, como el cabello no es cenizo mi cabello, pues él es subtonos rojos. Entonces, rojizos. Es por eso que digo, híjole, estoy nerviosa. Porque no se crean, aquí donde yo he ido a preguntar, las güeritas, las anglosajonas, no se quieren arriesgar a hacerme nada en el cabello. Tienen miedo. Tienen miedo de que no me agarre y que, pues hay, que no me agarre y que si se pasan de tiempo, se me troza el cabello. Sí sucede. Y a ellas no. Ellas, su cabello es tan finito, tan, este, tan, ¿cómo se dice? Con subtonos, este, obviamente muchas lo tienen güero, otras que lo tienen oscuro, pero de la misma manera lo tienen castaño, lo tienen cenizo y les queda precioso. Y ellas rápido les levanta el color y a nosotros, bueno, a mí no. Entonces, ya les eché el discurso del cabello. Voy súper nerviosa a ver qué me hacen. Ya ni me hago ilusiones, muchachas, porque yo sé a lo que le tiro. Sé que aquí, en Michigan, no va a haber un lugar donde me dejen el cabello como yo quiero. Eso ya lo sé, ya. Ya no, ya no me hago ilusiones. Intento, ¿right? Intentar, este, intentar y pues a ver qué pasa. Como quiera, no voy a sentir tan feo porque voy a decir, bueno, por lo menos, no voy tan lejos. Porque allá de a tiro sí era toda una hora de ida y una hora de venida. Y eso era así como que, uy, you know, y luego súper carísimo. Así es que. Ok, ya no voy a hablar más. Ya me voy porque se me hace tarde y aquí les traigo en el proceso, chicas. No, hombre sea de Dios, porque I'm nervous. Chicas, díganme a quién le pasa esto. Digo, mi teléfono. Y luego es bien importante que yo lo tenga, eso me regresé por el teléfono. Just like crap. Salgo. Le digo a la muchacha, espérame un segundo, por favor. Dice, sí, claro. Come on, chicas. Dice, sí, claro. Dice, sí, claro. Me estoy comiendo un sándwich aquí, muchachas, porque tenía hambre. Y aquí está el resultado final, chicas. ¡Muchachas, yay! Karen, por fin empiezo a ser güerita de nuevo. Vean esto, chicas. Estoy súper mega feliz con el trabajo que me hizo la hermosa Sheena. Así se llama ella. Es una hairdresser, una hairstylist aquí en la localidad de la tienda Ulta. Me quedé enamorada, muchachas. Me quedé enamorada, muchachas. De verdad, vean esto. La cámara no le da aprecio a tan bello que quedó el cabello. De verdad, se ve precioso. Esto me dio como esa dimensión. No solo eso. Déjenme quitarme esta chamara porque me siento, me siento choriza. Como un sauce chorita. Hold on, ¿ok? Espérenme, muchachas. Estoy de verdad que no sé qué decirles. I'm so happy. Claro que como siempre sabemos que cuando levantamos tanto el color va a haber un poquito de daño en las puntas. Pero eso yo ya sabía que iba a pasar y estoy de acuerdo porque mi cabello ya estaba maltratado. No súper, pero sí estaba muy maltratado. Así es que I'm so happy, muchachas. Están... ¡Oh, I love it! I'm so happy. Estoy feliz, muchachas, de volver a hacer la cara en güerita poco a poco. Y la próxima vez, primeramente, Dios que venga, me dijo ella que me va a subir un poquito más el güero para que comience a estar mi cabello más güero. Pero por ahora, vean eso. ¡Yes, chicas! I'm so happy. De verdad que estoy bien feliz, muchachos. Ustedes saben que siempre he querido hacer güerita de nuevo. Está en mi sangre. No, no se crean. I love it, muchachas. Estoy feliz, como una lumbriz. Pero eso sí, hoy sí dejé a mis hijos este... Mucho tiempo. Pero ya voy a ver a mis pequeñuelos. Que ya extrañan a Sumadre. Y me han mandado como mil... Ah, mensajes. Pero ya. Ya llegué a la casita, muchachas. Lista y ready en mi casita. Ya llegué ahorita. Las niñas ya les está dando un ataque. Porque ustedes saben cómo son con su madre. Que ya me estaban haciendo mil llamases. Más, aquí ahí vienen. ¡Hola, chicas! ¿Has visto mami gone all day? ¡Totally, ma! ¿Eh, Lucky? ¡Totally! ¿Y Diana y yo está lista? No. ¿Por qué tal mamá me need to do that? ¿No te noticen mi hair? ¡Sí! ¡Ya look beautiful! ¿Es la misma? ¡Mamá, different! ¿Te gusta o no? ¿Puede? ¿Te gusta el blón? ¿Te gusta el blón? ¿Te gusta el blón? ¡Sí! ¿Te gusta el blón? ¡Te gusta el blón! Como si me fuera la beach, ¿no? Ya nada más estoy esperando a Diana. Lo que pasa que está teniendo... Está teniendo un episodio de... Ya saben, de náusea. Y porque cada vez que Diana se mete a bañar y cuando sale, luego luego tiene ganas de vomitar. Eso es algo que no puede controlar por más que quiere. Pero pues a ver qué pasa ahorita. Ojalá hay que se le calme porque sí la escucho vomitar bastante, chicas. ¡Chicas! ¿Soy la peor vlogger? No me la van a creer, pero... ¡Ahí está la llave! ¡Bien! Me miras hasta más blanca. Estoy blanca. No, te ves más blanca. ¿Y ok, Diana? Hoy estaba Diana muy malita, muchachos. ¿Vieron, listo? ¿Ya han visto cuánto estuvo vomitando? Sí, es que ya le hace... Esos zapatos que él tiene ya están bien súper remojados. ¿Y qué, hija? Y lo... Y le... No sé, hija, no lo encuentro. Y le suda tanto el pie porque están ya... Pero, Aarón, qué raro porque no tienes mucho tiempo con ellos. Se los acabo de comprar. ¿Te los compré en Navidad, verdad? Sí, o sea, tiene un... Ay, por eso ya te hacen falta un... Le voy a comprar unas botas, muchachas, porque... Sí, ya... Esas son las únicas que le acomodan. Son las únicas de la marca Red Wing. Y había unas mejores, pero no tenían la talla de Aarón. Me dijo la muchacha, Si tu esposo te ama porque le compras estas, te va a súper amar si le compras las otras, pero no tenemos su talla. I'm like, oh, my goodness. Pero sí, muchachas, estoy bien feliz. Lo que pasa es que se me ve ahorita como un tono un poquito doradito. Pero es porque el aceite que me puso, yo ya le he usado ese aceite y sé cómo me hace el tono del cabello más amarillo. Pero el que yo uso como el... El bio silk me deja bonito el cabello. Como que no le cambia la tonalidad a mi pelo. I love it. Pues ya, muchachas. Ya estoy aquí hablando con mi querubín. Aarón, ¿sí está cargando esta cosa o no? ¿O ya no quiere dar? O si lo... Está apagado. Pero se me hace raro. Ahora sí déjame un rato. Estoy tratando. ¿Sí? Sí. Estos niños se acaban. Son lumbres para los cargadores, muchachas. Como por lo regular, Samuel a veces está viendo la tableta y lo tiene cargado. No la traen así junto, pero la deja ahí en el sillón y la comienza a cargar. Y eso afecta bastantísimo a los cargadores. Yo siento que los quema. De hecho, siento que... Pero... Anyway. Samuel, ¿dónde quedó el cargador? El cargador está ahí. Oye, ya aprendió. Sí, aprendió a penititas. Lo cambiaron. Le di vuelta. Pero a ver, cuéntame, ¿qué opinas de mi cabellito, Aarón? ¿Por qué? La verdad que... Se te ve bien, pues. Es como lo que siempre has creído. ¿Como una güera? Como una güera. ¡Hey, güera! Como la de los horóscopos. No te atrevas. ¿Te hablas como la de los horóscopos? Ya es como la de los horóscopos, chicas. No, pero me... Me hacía falta un cambio, chicas. Me hacía falta un cambio. Ya estaba cansada de tener ese color caramelo en el cabello. Y ya lo tuve por... ¿Cuánto tuve el cabello así de ese color? Por un buen rato. A ver, si dices que no te quiero. Que no te hago esto, que no te hago lo otro. Mira. Ya te compré tu cámara, te compré la otra. Ya si tú la regresaste, eso ya no es mi culpa. Bueno, nadie está hablando. Y ya te voy a regalar la otra. Sí, muchachas. Me regaló. Me dicen que no te quiero, que soy muy malo. No, no iba a hacerme el cabello. No me lo iba a pintar. Pero Aaron me dijo. Me dijo, ¿no te quieres ir a pintar el pelo? Y le dije, no sé. Y dijo, pues ve. Y dije, bueno, voy a llamarle a la muchacha a ver si tiene ya. Y ya, pues fui. Y la verdad que me gustó porque... No fue caro y aparte de todo, siento que me hizo un trabajo muy bonito. De verdad, no es por nada. A mí me gustó. Yo sé que van a decir, Karen, ya te estás dañando el cabello. Lo tienes muy procesado. Pero chicas, les voy a decir una cosa. Y siempre se los he dicho. Hagan ustedes lo que ustedes deseen. De veras. Está cargando el teléfono tu mamá. De todo corazón, chicas. Ya mejor ya duérmete. Lo que les guste. Porque no se queden con las ganas, muchachas. No se vale. No se vale que se queden con las ganas. Ay, ¿qué por qué se te está dañando el cabello? Ay, ¿qué por qué no uses maquillaje? Porque se te daña la cara. Muchachas, háganlo. Háganlo. Si tienen ganas, no se queden con las ganas. Eso es lo que les quiero decir. No se queden con las ganas. Hace muy poco he escuchado de muertes de personas que son cercanas a mi familia. Y que fueron jóvenes y que de la nada, pues, fallecieron. No, entonces eso que nos dice. Que la vida no la tenemos garantizada. Así es que tienen que hacer lo que ustedes tienen ganas de hacer. Háganlo. Háganlo, háganlo. Que no les importe el que dirán. Que, de verdad, con que ustedes estén contentas es lo único que cuenta. Así es que, si te gusta ponerte un vestido rojo, ponte un vestido rojo. Por eso yo sé que ahorita me ven que me salgo más de mi zona de confort. Que si tengo ganas de las puñas rojas, me las voy a poner rojas. Y me quiero pintar el cabello güero. Y que si se me maltrate, no. De verdad, que no. O sea, no le pongo atención a eso. A lo que le pongo atención es que me guste y que lo quiera hacer. El día de mañana, si yo no estoy aquí, viví mi vida como quise. Y eso es lo más importante. No se queden con las ganas. Así es que, si está maltratado o no, mi cabello, pues, tal vez que sí, chicas. Pero a mí me gustó. Mi gusto es, y quién me lo quitará, dice la canción, ¿no? Bien dice la canción. Aarón, ya a Aarón le di un regalito. Y les voy a estar diciendo próximamente. Le hice un regalito a Aarón, chicas. Así es que les voy a estar diciendo primeramente, Dios, esta semana cuál es el regalo que le di a Aarón. Les voy a estar contando esta semana. Pero por lo pronto, pues, les dejo saber que no hay nada nuevo aquí hoy. Nada más que me fui a hacer el cabello. Que la muchacha que me lo hizo es un ángel, un amor, una persona tan linda, tan cálida. Que me tenía riendo todo el tiempo ahí. De verdad. Y hizo un buen súper trabajo. Y fueron tantas horas que estuve ahí para llegar a este... Porque en cámara se ve como dorado, pero es porque mi cámara tiene como ese filtro para acomodar la imagen y todo. Pero en la vida real, ¿qué color se ve? Pues... No se ve dorado, amarillo, te vea que no. Abajo sí se ve bueno. Aquí está buenísimo, chicas. Pero no está amarillo, ¿verdad que no? Se ve como más blanco. Más blanco. Como bien beige. Me hizo tonos beige. Y... ¿Habieran visto cuántos folios me puso, Aarón? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos papeles aluminios me puso? A ver si puedo encontrar unos videos de Snapchat y se los pongo por aquí, pero estaba llena. No, pero de hecho sí grabé con la cámara. Ya está ahí, de hecho. A ver si, chicas. No sé si me quiero cambiar este color de uñas. ¿Por qué? Como que no. Esta de plata como que ya no, de tiro ya no. ¿Qué piensas? ¿Me lo cambio? Se me hace como más de... De Chris Man. ¿No? Pero este rojo sí está bien bonito, está bien bonito. Tengo que ponerme a lavar, que no he lavado. Tengo que ir a traer jabón. Tengo que ir a traer downy. Tengo que ir a traer fabuloso. Tengo que traer jabón. Para el body body. ¿Por qué dices que no sabes? Ya te dije, tú compras lo que tú quieras. No se crean. ¿Qué, mi amor? Se necesita. Sí, pues lo que se necesita. Yo no quiero, yo no compro cosas innecesarias. ¿Tú crees que sí compro innecesario o no? O como que compro nomás lo que ocupamos, ¿verdad? Chiceto. ¿Sí o no? Sí, no. Nomás lo que se necesita. Sí, muchachos. Y ya ven que se adelantó. No, se atrasó una hora. Dicieron que amanece más temprano. Dicieron que... Dicieron que amanece más temprano. Y de hecho, se oscurece. También un poquito más temprano. Pero el día sí se siente eterno. Bueno, para mí en lo particular sí lo siento como que... Ay, Dios Santísimo. Está durando mucho. Perdón. Y aún no he comprado una SD card para mi cámara nueva, Aaron. ¿Puedes creerlo? No me digas eso. No la he comprado, chicas. Tengo que ir a comprar una. Para ver si sí sirve o qué onda. No he ido a comprar. Y dijiste que ya la ibas a comprar para llevármela al trabajo. Pues sí. ¿Eh? Pero no le he comprado la SD card. No le he comprado. Le dije, a ver si mañana me la llevo. Pero no le compré la SD... Y de hecho, sí la compré en la Walgreens. Y ya cuando le iba a abrir, dije, espérate. Creo que esta no le va a servir. Esta no era para la cámara. Ay, Dios Santísimo. Mira, ya van a ser los 12. 11.50. ¡Wow! Ya vete a acostar, baby. Si, ya vas quieta. Pero les doy... Ha amanecido bien al gusto, ¿no? Les voy a dar un update, muchachas. Sobre el cuerpo de Aarón y que está yendo al quiropráctico. Él siente que de verdad le ha ayudado bastante. ¿Vayaron? Sí, vaya. Se ha sentido mejor. Bendito sea Dios. Ya no lo veo tan enfermo de la espalda. Sí lo veo que le duele de repente cuando se para. Pero antes de a tiro, no podía pararse o no aguantaba la espalda. Se acostaba en el suelo y a veces ya no se quería parar del dolor. Porque sentía que el suelo le anivelaba como la espalda. Yo no sé. De verdad, sentía horrible de verlo así porque yo sé que es un dolor horrible. Ustedes todas saben que lo que viene siendo la construcción te acaba tu cuerpo. Te acaba tu cuerpo. Por eso muchas de las personas dicen, ay, es que la construcción es súper bien pagada. Pues sí, porque tu cuerpo te lo va acabando poco a poco. Entonces ya bendito sea Dios, se siente mejor. Y pues fíjense que yo creo que hay personas que dicen, ay, ese quiropráctico está muy, ya muy grande de edad. Pero creo que sí te ha compuesto, Honor. Mejor es, somos sabios. Tiene muchísimos años de experiencia. Ya los señores de antes son los... Son los que saben mucho. Son los que saben mucho. Tienen mucha experiencia. Y ha compuesto a Aarón, que es lo más importante. Que yo así como lo veía yo decía, ay, ¿a poco si lo va a componer? Pero bendito sea Dios ya, está mejor. Espera. La verdad que sí, porque dormí este domingo, no, el otro domingo no me podía ni parar. Ya, no podía parar. Del sillón. Fue de que llegaste del trabajo, ¿no? De la cama. No, ya había empezado del jueves. Desde el jueves comenzaste con dolor. Desde el jueves pasado. Mi trabajo me empezó a doler. Bastante, ¿no? Yo luego en la mañana, luego 20. Yeah. Ya estaba malito mi corazón de melón. Estoy quitando este maquillaje. Para ya dormirme. Sí, está bien. Casi las que uso siempre son estas de la Neutrogena. Son las que siento que me ayudan bastante a desmaquillarme bien. Porque ya he usado de otras muchachas de la marca de Dollar Tree y unas marcas de la, unas de la marca Pons. ¡Mande! ¡Aron, me estoy desmaquillando! Y esas, eh, a mí, bueno, a mí no me gustaron. Como batallo bastante en quitarme todo el maquillaje del ojo. Muchísimo. No, no, del ojo. Sí, del ojo y del parpadeo. Así es que es por eso que digo. ¿Por qué? ¿Blusa? Yo digo que es, ¿no, honey? Pero esta sí te quita bastante bien el maquillaje. Vamos, chicas, que me está hablando. Don Aaroncito. ¡Buenos días, chicas y chicos! ¿Cómo amanecieron hoy? Es súper temprano. Son las 7 de la mañana y yo estoy levantada. Ay, como si fuera la gran cosa, ¿no? Las 7 de la mañana. Y la gente que se levanta a las 5, Karen. ¿What? Esos sí son madrugadores. No, chicas, pero bueno. La huevona de Karen ya está levantada temprano. Estoy estrenando mi little thingy que me regalaron en la Alta. Cuando fui a hacerme el cabello, cuando gastas 50 dólares o más, te regalan esta little headband. Y I was like, oh, yes. Porque necesitaba una. Ya estoy arreglándome. Estoy aquí. Mi samita debe estar dormidita. No lo voy a levantar porque me quiero poner mi maquillaje en paz. No quiero tanto rollo con ellos. Y pues aquí ando ya lista. Me voy a maquillar. No las puedo poner aquí a platicar conmigo, muchachas. Porque desafortunadamente mi trypad. Dios, pero yo tenía otro. Es que ese trypad. No, no voy a tener. Ese trypad mío, muchachas. Este. Ay, uy, venme. Ay, no, es que este closet ya no se puede. Ya, ya, ya. Está tan pequeño. Para mí, Aarón, la verdad que sí está súper mega pequeño. No, no voy a encontrarlo. Está súper pequeño para Aarón y yo. Y este. Ya no cabrán, muchachas. Ah, miren. La compré. Dije, yo tenía otro. Siempre lo tengo ahí, por si acaso. Pero voy a usarlo. Y ahorita platicamos. Vamos a comenzar a levantarnos de la cama aquí. Porque si no, Karen se va de la cama al café y luego el café a la meditada. Y luego se le olvida que tiene que ponerse las alianas. Ok, be ready. Tiene que poner. Ay, bueno. Pero sí, como les digo, me estoy ya listando. Se me... Fíjense que mi... Mi uña se me empezó a descarapelar, si ven. Ay, bueno. Bueno, Karen. Si ven, se está descarapelando. Y se está descarapelando cada vez más. Voy a tener que ir a que me la arregle la muchacha. Porque se está... Se rompió de la esquina. Y ahorita ya de a tiro está toda... Que se va a... Se está descarapelando. Se va a caer completamente todo. Ay. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Las cejas o no cejas? Ay, no voy a hacer al último. No tengo ganas de estarle haciendo tanto rollo aquí a las cejas hoy. La verdad. Eso es lo que luego me hace no querer arreglarme. Porque digo, ay, ponerme la ceja. Bueno, que bueno. Vamos a hacer esto. A fuerzas me tengo que poner poquita. Ay, Sharon, muchachos. Este. Para no verme tan... Tan triste de la cara. Pero bueno. Lo que les quería contar. Que sí tengo algo que contarles. Es que... Aarón ya me dio mi regalo, muchachos. Ya ven que les conté que Aarón me iba a dar otro regalo. Aarón ya me dio mi regalo. Ayer. Entonces... Se los voy a enseñar... Este... Si Dios quiere. El... El jueves. Y muchachos, estoy... Estoy contenta. Estoy muy contenta. Así es que, bueno. Se los voy a enseñar. Y ya ustedes me dirán. ¿Qué opinan? No he hecho nada interesante. Por eso no les he grabado. Karen, ya no puedo hablar. No les he grabado así mucho. Porque no, no tengo ahorita ya nada interesante, muchachos. Nada interesante que contarles, que decirles. Y no quiero grabarles. No quiero decirles este... Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Que no, no les grabo, muchachos. Sí, es... No he hecho absolutamente nada diferente. Ahorita ya con el frío ni ganas me dan de arreglarme. Pero, muchachas, trato de sacar ahorita las fuerzas de arreglarme. Porque es, para mí, muy necesario darme una... Este, arregladita. Aunque sea leve. Pero para mí es necesario. Porque si no... Neta, en verdad que yo me siento como... Aflojerada. Todo, todo el día, muchachos. Todo el día me siento aflojerada. Así es que es por eso que yo necesito. Por fuerza. Especialmente porque mis ojeras son tan marcadas. Que creo que al verme yo misma me veo demacrada. Y me siento cansada. Aunque no lo esté. ¿Me explico? Pero es por eso que... Es por eso que digo, no. Ya. Ponte las pilas. Y levántate y maquillate. Ayer me dormí temprano. No, no es cierto. No es cierto. Me dormí como a la una. De la mañana. Bueno, temprano para mí. Porque a veces que me quedo hasta las dos. Editando. O a veces me quedo hasta las dos. Este, viendo algo... Las noticias o algo para por lo menos enterarme que está pasando en el mundo. Que a veces ni cuéntame. Pero sí, muchachas. Si votan. Y si pueden votar. Por favor, vayan y hagan escuchar su voz. Nuestra voz. Voten. Voten. Por favor. Y voten. Con el que tengan... Con el que ustedes crean que tiene el corazón más noble. No por... No por... No por el dinero. No debemos de meternos en eso, ¿verdad? Dicen las políticas. No te metas en eso. Pero a veces es imposible no meterte en eso. ¿Por qué? Ver tanta tristeza en este mundo. Ver tanto... Racismo. Ver tanto... Peleándose. Tanta injusticia. Te hace pensar. Y te hace analizar. Por quién debemos de... Bueno, yo no puedo ahorita. Yo no puedo. Pero por quién deben de votar. Así es que piensenlo preciosas y hermosas. Y las invito a que vayan a votar. Hoy es el último día. Noviembre 3 del 2020. Es el último día para votar. Así es que las invito, chicas. Yo sé que ustedes pueden. Ustedes pueden, chicas. Si no tienen ganas, háganlo por mí. Por favor, háganlo por mí. Que yo no puedo ir a votar. Les pido de corazón que vayan y den un voto por mí. Así como han sido tan lindas y me han regalado likes y hermosos comentarios. Si es que pueden hacer su voto. Escucharse, por favor. Les pido que vayan y voten. Y de verdad que... Ustedes saben por quién votan. Estoy segura que ustedes ya saben por quién votan. Nomás no me digan, chicas. Porque ya ven que dicen que el voto es privado. No me manden mensaje por Instagram ni por Facebook y me digas por quién votaste. No me digas. Ya se va a morir la pila, ¿eh? Ya no me estoy dejando aquí. Que haga de las suyas conmigo. Y me tenga así. Bordándome las uñas. ¿Aquí no se va a apagar? ¿Aquí no se va a apagar? Te conozco, pila. Juegas con mis sentenando. Ay, ¿por qué tengo aquí mi delineador? A mí no me gusta tenerlo acostado. Siempre tengo parado. Siempre. Siempre. Tengo que comprar otro lápiz porque este ya no me va a quedar... De tiro me va a quedar casi negro. Miren esto. No, 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 Karen. Esto ya no lo puedes usar. Tengo que comprar otro color. Este está de tiro. No, no, no. Esto no sirve ya. Tengo que comprar un color como clarito. Un soft brown. Que tenga colores más cálidos. Preciosas. Ya está el maquillaje. Yo sé que en cámara este color no está tan prendido como se ve aquí. Tiene más a subtonos. Se ve un poquito más como morados, como violeta. De hecho, les voy a enseñar este labial para que vean. Este se llama, miren, Pink Pigeon. Y este es el color que tiene en la barrita del labial. Y si ustedes lo buscan en Google, ustedes pueden ver que no se parece nada a ese rosado. Súper prendido. Que casi parece un mallenta. Como un rosa mallenta, ¿no? Y no, no está así para nada. Para nada que está así. De hecho, está bien bonito. Pero, hey, ¿quién hace las reglas de qué labiales nos tenemos que poner? Así es que, si te gusta, póntelo. Lo que cuenta es que tú estés contenta. Y si un labial rosita o morado o del color que tú quieras te hace vibrar ese día, hazlo. De verdad, en serio. Ponte lo que te guste, preciosa. O sea, siempre piensa que vida solo hay una y momentos, todos los momentos son pasajeros y el minuto de hoy, la hora de hoy no la volves a tener. Así es que aprovechala. Aprovechala al máximo. Y es por eso que ahorita dije, ay, me voy a poner un labial. Y cuando me lo puse, dije, me puse bien un poquito y luego dije, ay, no, es que de a tiro está muy rosa. Estamos en invierno, en verano. En otoño ya no va. Pero después dije, bueno, ¿quién hace las leyes? ¿Quién hace las reglas de qué labial me debo de poner cuando yo tenga ganas? Nadie. Así es que aproveché y dije, me lo voy a poner más. Eso ya me lo acomodé más. Y estoy feliz. Hace ver que mis dientes estén súper blancos. Aquí en vivo ya todo color. Así es que, son plus, plus, plus points para mí. Que bueno, chicas, ya terminé de arreglarme. Y lo que sigue es que me voy a poner. Y a ver si aprovecho yo para arreglarme esta uña. Vean esto. Y, ¿qué más? ¿Qué más hemos planeado para mí? O sea, ¿cómo quiere traer jabón? Que no se te olvide acabar en jabón. Y a ponerme a lavar. Y pensar qué voy a hacerles de comer hoy. Eso. Esa es mi tortura. Algo que quieran todos. Ok. So, ya terminé aquí. Déjenme, me apuro. A cambiarme. Y estar lista. I love this, muchachos. De verdad. Me encantó. Y si me dijo Jana. Ya ven que Jana compró uno hace un tiempo atrás. Y me dijo, oh, mamá, me encanta. Y yo dije, ay, no seas exagerado. Pero sí, la verdad es que sí. Te facilita el maquillaje. Te quita, te quita todo el cabello del rostro. Te deja trabajar más rápido. Keep right here. Oh, yes. Oh, yes. Ay, sigue dormyosa. Pero también no me tardé tanto. Se siente tal vez que me tardé mucho, pero no fue tanto. No fue tanto.